Más padres, esos cajones, esos cuándo otros nos toco ya con esos porque eso no traía nada... No digo que aquí hay un perro... Calcúlele un perro, y un perro así, que no sé cómo la gente... A mí me gustan los perros, pero cuando ellos tienen una caja, una finica. Sí, claro. Y también la parte también es un perro, en un lado. No, yo hice esa gracia y no me gustó ni... No, 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 no. Es que el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro es por sí, güey, a perro. Y tenían un bebé. Y este perro que no se lo han tenido en este bebé, me han puesto mala en esta reja. Todos los perros eran en esta reja. Para no... Para no dejarlo bajar. Para que no se den, me imagino que se le saqué de aquí, que tenían claro la reja, para que no se den bajar, y no se den toquear por aquí, por esta reja.